Hola amigos de LookTube, hoy vamos a reventar figuras de agua, con agua. Está listo, vamos a ponerlo. Ven por aquí. ¡Ay! ¿Ele a coco? ¿Mamá, le a coco? ¿Ahorita? Se empieza a hacer. Es un poquito. Mamá, yo, yo. Yo, yo. Bien, y aparte es de noche. Ten cuidado. Yo, yo. O sea que, en cámara es bien chiquito, pero vean. Está bien grandísimo. Está humano. Yo no quiero mojar la playera. ¡Ay! ¡Epa! ¡Oh, qué grande! ¡Humanía está humano! Bien, está de estar en invierno. Bueno, bueno, yo me pongo el mismo. ¡En lo mismo! ¡Wow! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ah! ¡Aah! Dios, el otro día lo reventamos. Ahora sí, el otro. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Tiene la paleta! ¡Uy! 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 Si mi amor Voy a apagar esa luz a ver como se ven En un minuto se revienta 59, 58, 56, 55, 54 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 Ya se me voy a reventar Ya se me voy a reventar Casi todo Ay que grande esto Arranca, arrepentemos Arranca ¿En qué reventamos? Estas ahora si se pasaron Ahora que esta el ganón de la meis Estas se me voy a reventar Tampoco De la Euro tampoco La Euro de la Champions Adiós Un, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete!